¿Quién te enseñó a manejarnos? No, yo había hecho curso. Cuando vendimos las femenetas, las femenetas, me dejaba operar. Pero allá con compañeros siempre salgo. Ah, pero el que se sabe ver un beso manejando es tu hermano? El hermano del alto y el del otro. Ellos no lo cantaban en la camioneta. Ah, es la camioneta. . . . . . . . Gracias.